Arrancamos el verano con bastantes actividades, tenemos como dos propuestas dedicadas a los adolescentes, una es encontrarnos, el centro juvenil no va a funcionar más en el cuarto piso como viene siendo durante el verano, durante el año, el siglo lectivo, sino que ahora en el verano vamos a estar lo que es lunes, miércoles y viernes de 6 a 9 de la tarde en el espacio recreativo de la pileta municipal y después estamos martes y jueves en Villacán, en lo que es la rotonda del arroyo también, ¿Qué horario? También lo mismo, de 6 a 9, lo que estamos tratando es como poder salir un poco del cuarto piso, más ahora que hace calor, hay que subir las escaleras sin ascensor, entonces como bueno, también para estar un poco en las calles, que la gente también empiece a ver movimiento, que los chicos también, los que están en el arroyo, los que salen de la pileta, los que andan caminando, se puedan acercar y bueno, los de Villacal también, que los que andan por ahí, que a veces no vienen a la colonia o que no saben qué hacer por la tarde, bueno, también se puedan sumar a las propuestas. ¿Qué repercusión ha tenido hasta ahora esta movida? Mira, recién arrancamos hace 8 días con las actividades y la verdad es que ya al tercer día ya los chicos empezaron a venir solos, también hay mucho también del boca en boca, que uno le va diciendo al amigo, por eso nosotros a veces cuando vemos a algún adolescente le decimos, bueno, ¿y cómo sabías de esto? Dicen, bueno, me dijo mi amigo, qué sé yo, entonces ahora con alguno nos mandamos mensaje, a ver si vamos a juntarnos o no, así que los chicos en Villacal también se están prendiendo, lo que pasa en Villacal ahora es que el grupo se está formando también, hay adolescentes, habrá como ahora 6 adolescentes que se están acercando, más algunos niños, pero bueno, nosotros lo que hacemos es que por lo menos el espacio se genere, el grupo se vaya formando, nos vayamos conociendo y bueno, y más adelante veremos de ir laburando con determinadas edades y características con cada grupo. La idea es hacerlo en enero y en febrero. Es hacerlo por ahora en enero y en febrero, en realidad también esto es como una prueba, lleva como un primer acercamiento a lo que es el laburo en las calles y en el barrio, como para poder también después en marzo delinear un poco qué queremos hacer, porque tampoco sirve de nada, bueno, comenzar el trabajo en Villacal y dejarlo, ni tampoco acá en la pileta, bueno, sino ver cómo continuamos, por eso estamos quizás articulando también con lo que es el área de salud, que está laburando en Villacal también, como para ver qué podemos seguir haciendo, y bueno, y acá estamos con lo que es el espacio de la pileta, a los que están en deportes, para ver también cómo podemos mechar ahí con lo que es el centro juvenil y el espacio del aire libre. ¿Qué actividades proponen estos espacios que hay que aclarar que están atados al clima porque son al aire libre justamente? Sí, bueno, lo que nos pasa con el clima acá en la pileta, por suerte, pudieron poner una galería, entonces cuando llueve nos podemos quedar ahí abajo, bueno, las propuestas son algunos juegos, tenemos una mesa, tenemos merienda, con pan que nos da panificación la villa, así que bueno, también les agradecemos a ellos, y bueno, lo que hacemos son, primero te cuento lo de Villacal también, a veces lo que nos pasa también en Villacal es como no tenemos un techo, estamos en la rotonda del arroyo, como que se complica, ayer hicimos como un ranchito con una lona, como para poder cubrirnos un poco de lo que fue como una lluvia como bastante corta, y después con respecto a las actividades tenemos varias, por ejemplo, nosotros llevamos algunas propuestas, también nosotros vemos qué es lo que se va generando en el grupo, me parece que está bueno que el Centro Juvenil funcione como un espacio para que los pibes puedan desarrollar sus actividades, o sea, sus capacidades, pero también nos parece que uno de los objetivos que está bueno para este año alcanzar es que ellos puedan saber qué es lo que tienen para decir, y poder comunicarlo a través de diferentes medios, porque tenemos que hacer una red comunitaria, hacer una revista barrial, hacer murales con cosas que ellos vayan pensando, entonces, esas son las actividades que tenemos como a mediano y a largo plazo, y después las que tenemos ahora son los talleres de mandala, dibujo, ahora hoy vamos a hacer serigrafía acá en el espacio de La Pileta, así que están todos invitados. Bueno, ahora en Villacá también tenemos pensado hacer una pintada, bueno, tenemos deporte, música, merienda, tenemos charlas también, porque nos juntamos, lo que pensamos también es que no sean actividades como sueltas, sino poderme charlas con temas, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo es lo que es bullying, discriminación por donde se vive, el color de piel, por género, ¿no? Después tenemos pensado también ver algo de adicciones y drogas, y después para la última parte de febrero, que nos toca aliar a los enamorados, poder ver algo de amor romántico, esto de los celos y el control, y bueno, relaciones sanas más que nada. Para eso también utilizamos que la Casa de Vicente Nero nos presta las pantallas para poder ver películas, documentales, series, y cosas que lo mismo también los chicos sacan fotos, así que bueno, también la idea es proyectar eso, es proyectar cuando ellos hagan algunas entrevistas también, ¿no? Como ir desarrollando esas capacidades también. Por otra parte, el Centro Juvenil volverá a tener un stand en la próxima Summerfest. Reditarán la fondue. El Centro Juvenil va a contar con más recursos, considerando que va a ser uno de los beneficiarios de esta tasa deportiva que recauda el municipio. Sí, la verdad que lo que pudimos lograr, nosotros presentamos este proyecto el año pasado, nosotros contamos con lo que es la tasa deportiva, y bueno, este proyecto, lo que está surgiendo acá en La Pileta y en Villa Cal, se está financiando ahora con fondos de lo que es infraestructura de la tasa deportiva, así que bueno, eso también es parte al apoyo, a la colaboración que hace toda la comunidad, que algunos tampoco quizás están enterados de lo que está pasando, bueno, nosotros tratamos de subir todo esto a nuestras redes de Facebook, de Instagram, mandamos mensajes también por WhatsApp, hacemos flyer de todos los días, ver qué es lo que hacemos, para que la gente también sepa dónde va los recursos que ellos también invierten, bueno, así que uno, por lo menos al Centro Juvenil llegan, y bueno, estamos laburando en ese sentido. La última, ¿cómo se preparan para la Summerfest? ¿Van a estar de nuevo? Sí, ahora vamos a estar en la Summerfest, por suerte pudimos conseguir un carrito para poder tener nosotros para la fondue, la idea es, vamos a participar algunos adultos, y bueno, también estamos convocando adolescentes para que se puedan sumar a la propuesta, y bueno, la idea es de eso poder recaudar, que gracias a lo que hicimos el año pasado pudimos comprar una cocina, una cámara de fotos, bueno, me parece que eso, entonces creo que está bueno, porque se puede recaudar, y podemos invertir en otras cosas que nos hacen mucha falta de arriba, o bueno, o mismo si queremos continuar el proyecto afuera, también lo podemos hacer con lo que tengamos de ahí.